... ...de nuevo con todos ustedes en esta segunda parte que saben ustedes que los jueves a la noche hemos titulado de Belingo Radio y recibimos aquí por siempre amigos amigos que vienen a ofrecernos lo mejor de su saber profesional en el tema musical, instrumental y de voces entonces esta noche tenemos y podemos considerarlo así un grupo de amigos ya que en infinidad de ocasiones hemos coincidido con ellos ya no solo en el programa Antena Abierta sino les podría enumerar muchísimos sitios incluidas las calas del amor que realizamos en el mes de diciembre por el grupo acá ellas han sido en algunos años parte importante de las mismas vamos a empezar ya, vamos a escucharles y me dijo Pacuco, su director, algo de Taifa pero a mí se me ha ido el repito Taifa Aldeana es el primer número que nos van a realizar adelante cuando quieras ¡Gracias! 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 También vamos a tener a su director que saben que se ha accidentado en una de las fiestas en la que estaba participando grabando la fiesta esta cayó desde el escenario y la verdad es que ha quedado bastante mal está en recuperación en estos momentos y esperamos que pronto lo tengamos con nosotros durante el transcurso del programa le vamos a tener y nos va a dirigir unas palabras ¿En qué año se formó Loreto? Pues yo creo que ya tenemos 23 años 23 años o sea que es un grupo Año arriba, año abajo Año arriba, año abajo entonces más o menos los que tengo yo Entonces siguen situados en la zona de Chamán ¿No? Exacto Sí, sí A nosotros nos gusta saber ¿Loreto tiene local propio? ¿Alguna asociación de vecinos? Bueno, era los lunes se ensaya arriba en Chamán y o sea hacemos dos veces por semana los lunes arriba repito y después los jueves en casa de Miguel Toledo y sus señoras que están ahí que los ceden siempre desde aquí yo le quiero dar las gracias a Miguel y a sus señoras por cederlos el garaje en Guanarteme para poder ensayar que van a Guanarteme a casa de ellos Bueno, ya sé lo que ocurre con la mayoría de los grupos que de locales nada ni bueno, que ni por el ayuntamiento ni por nadie eso o alquilarlo y eso está muy difícil por Dios, claro porque además actuaciones en plan profesional ya no se consiguen sino colaboraciones y demás porque todos sabemos los que pululamos el mundillo artístico sabemos cómo está la cosa ¿actuaciones Pacuco? Pues ahora tenemos en mayo en Pedro Hidalgo tenemos una misa y después tenemos otra actuación ya cara familiar de un familiar de Martín el señor del Timple y posiblemente vamos todos los años a Juncalillo y después tenemos el 29 para la antevíspera del Día Canarias en en Chamán en Pedro Infinito ¿no? en Pedro Infinito ¿es una fiesta organizada por la concejalía? sí, sí pues yo le iba a preguntar eso que si Oscar mata se movía un poco porque la verdad los grupos están muchísimos de los que vienen por aquí están abandonados completamente no tienen subvenciones en este caso carecen de locales que es imprescindible para los ensayos y tienen que buscarse pues eso un almacén un garaje en este caso el de Miguel Toledo o sea que la verdad que es una pena pero es así pero bueno vamos a seguir con alegría y a escuchar canciones que es lo importante más palomas más palomas ahora ¡Gracias! 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 y las canciones de amor. Canta la vida, creo vida, que le ocurre y la delvada, si en la plaga nos uniré, vivirá felicidad, si en la plaga nos uniré, cerca del cielo estará. Las palmas de Gran Canaria, su playa sienta con felicidad, si en la plaga nos uniré, más una ley a la mamorita, cuando en la plaga nos uniré, en un plantero de plantas, y las canciones de amor. Pues bueno, la verdad, como decía, una canción muy bonita esta de Maspaloma. Sí, preciosa. Esta es más bien hoy, hemos titulado el recitar hoy, de rescate. Por ejemplo, esta es la que hicimos antes, si tú lo estimas conveniente. Sí. Esta se usaba en la zona de la aldea, la primera que toquemos, como para empezar el baile, los bailes de taifa. El taifa de la aldea. Y Maspaloma, pues esta canción tiene ya 50, 60 años. Y la que viene ahora, ¿Cuál es? Que la sacó sobre los años 55, 60. La... La... San Cristóbal, Seguidía e Isa. Mira Pacuco que viene, eh. Seguidía e Isa. Me acordé del chiste de Sayo. Tú no eigo. Tú no eigo. Y.... Pressimo... Y dos eran el líder, pero... Eso... He enamorado de esa carita, son bailar, no hay que ser bailar de esa carita. Me llaman los homens, ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué fatiga, siente mi corazón cuando me miras, cuando me miras, niño, cuando me miras! ¡Suscríbete al canal! 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 El trigo y mil, yo tostao El gocio, mon, pleno y fino El trigo y mil, yo tostao El gocio, mon, pleno y fino Es el pan del campesino Tras las rejas del arado Es el pan del campesino Tras las rejas del arado El gocio, mon, pleno y fino Bueno, estoy animado pero con una envidia terrible de no poder estar con ustedes De no estar aquí con vos Porque me gusta un montón el folclore y lo está haciendo muy bien el grupo Loreto Que no me cabe ninguna duda que si echo un cable a las personas mayores Todos son muy buena gente Y si colabora también con ese espacio que ustedes hacen todos los años por navidades para los más necesitados Pues tiene un corazón en la parte izquierda que no le cabe el cuerpo Sí, sí, colaboran durante todo el año con nosotros Están demostrándose unos grandes profesionales Y lo estamos escuchando perfectamente Bueno, yo quiero desearle a todas las personas, a todos ustedes que no se encuentren en buen estado Lo mismo que ustedes me ha deseado a mí Que si los pongamos pronto Bueno, para seguir trabajando, colaborando y seguir apostando por lo nuestro Por este programa de Belinco y por estos artistas canarios Y felicitar a Ustín Vega porque es capaz de conducir una emisora, una nave cuando el piloto falla Por lo tanto, a todos, muchas felicidades Y a David Achuez, que bueno, que le quiero un montón Y que esté muy pronto sentado en el sillón Que él hace muchos años que dirige ahí en Radio Faicán Y dos cositas Primero pedirle disculpas al grupo por quitarle un par de minutitos Nada, ellos están encantados de que simplemente Yo no sé si les llega a todos el sonido No les llega ¿Está llegando? Ah, pues sí Está disculpado, por favor La ciudad de Telde se encuentra ya en fiesta Caserone, La Herradura Y sinceramente, públicamente, quiero agradecer Al director, a su director, perdón, de Telde en fiesta Agustín Pérez Cabrera Porque es capaz de llevar la efectividad, la cultura y el deporte No solamente de la ciudad de Telde, sino de la isla de Gran Canaria En estos momentos difíciles que me pasó a mí Pero que él siga haciéndolo también o mejor que yo Felicidades desde aquí, Agustín El ánimo y espero que al menos hasta que yo me cure Tú sigas fomentando la efectividad y la cultura Y también decirle, por último, que ya dije que está la ciudad de Telde en fiesta Pero quiero destacar una Quiero destacar justamente la de San Antonio de Arenal El día 7 de junio, sábado Quiero destacarla porque ahí tenemos el pregón de su fiesta Por Angelita Suárez Suárez, una vecina del barrio Y quiero destacar porque ahí se encuentra la parranda del Ejío Ahí está también Nuevos Aires Isleños Y está también la agrupación folclórica Roque Azucarero Pero quiero destacarlo porque todo ese acto será presentado por David Achué Y por el señor Don Francisco Peña, por Pago Peña Por lo tanto, prepárese para pasar un buen rato en Arenales En un local social, 7 de junio, y allí lo veremos Muchas felicidades a todos El programa de Beringo Radio tiene que continuar Porque sin duda alguna es un fomento que estamos haciendo A los artistas canarios que no todos se acuerdan de ellos Gracias, felicidades y a seguir escuchando al grupo de Loreto Que lo hace bien y lo está demostrando Gracias porque espera, porque... ¿Ibas a decir algo tú, Paco? Sí, no, yo creo que está en el ánimo de todos los componentes del grupo Puesto que son todos además muy amigos nuestros El ánimo de que te mejore, que es lo importante Ya te escucho como más animado Porque la verdad es que estaba bastante alicaído Pero bueno, todo... ¿Cómo es aquello de que no hay mal que 100 años dure o algo así? Efectivamente, y en eso estamos, ¿eh? En eso estamos porque quién no se pone bien y bueno Con las personas que como ustedes todos los días Lo da ánimo para seguir luchando Tenemos que hacerlo, tenemos que luchar Y tenemos que seguir para adelante Porque la efectividad de la ciudad de Tente Y de la isla de Gran Canaria Creo que los necesita Pues Agustín Cabrera, lo dicho Gracias y que te recuperes lo más pronto posible Que sigue escuchando la emisora Que ya el resto, que lo hemos dedicado a David Achuel También para ti Saludos para todos Pero un abrazo fuertísimo para David Achuel Vale, gracias Agustín Para que los oyentes Y sobre todo las personas mayores Vamos a hacer la isla antigua de Gran Canaria Entonces, si nosotros esta isla O esta clase de música No la vamos recuperándola Llegará el momento Que los jóvenes Pues ni la conocen Entonces, la música Canta el solista Y la música va detrás del cantador Entonces, vamos a hacer Dos estilos de isla La va a hacer aquí Paquito González Que tal como la cantaba Paco Pues en los bailes de Taifa Segando Pasto Y después Araceli Va a ser la segunda solista Y cogió el estilo de su tío Juan Leme O sea, el marido de una tía Pero como ella bailaba con ellos Pues se le quedó metida en la sangre Araceli y su sonrisa Y entonces, y de aquí Si me lo permite Aunque ya hacía muchos años Y quedan muy pocos componentes Esta es recordando A una agrupación Fabulosa En el año 53 Como fue la princesa Guayormina Ah sí, bueno Y a Feluco Un componente que no pudo desplazarse A cantar con nosotros Porque la semana pasada Enterró a un hermano Y no se encontraba en condiciones No, es lógico, lógico Lo que sí quiero luego Pacuco Es que mencionemos a todos los componentes ¡Muy bien! Este grande molino no tiene vera, no tiene vera, porque se la ha comido la molinera, la molinera, la molinera, niña, la molinera, la molinera. Este grande molino no tiene vera, no tiene vera. Soy pobre, amor, que me pongo... ...y una camisa sin manga. Soy pobre, amor, que me pongo... ...y una camisa sin manga. Sin cuello y sin delantera. Sin cuello y sin delantera. ...y una camisa sin manga. ...y una camisa sin manga. ...! ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guitarra! ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque la muerte se adueñe de mi cuerpo y se lo lleve. Yo te querré con el alma porque el alma nunca muere de mi cuerpo y se lo lleve. Yo te querré con el alma porque el alma nunca muere de mi cuerpo y se lo lleve. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Quitáte rico el sombrero. Quitáte rico el sombrero que van en tie ropasando. Que se elijuó de un obrero. Que se mató trabajando por el maldito dinero. Que se mató закон con el invinclexor. ¡Gracias, garcía. Conocorro, la veiba angels. Feliz abuelitaán. O reina easer azon, iten que toda giro una thoughts que se mató como un pobre sol. Todausions, sinんですim国, que se mejor dan ne ara Chad Ihre stró kad Он, para 61 años, Bueno pues Pues vamos entonces Pues mi niño Desearles a David Una pronta recuperación Y tú Tocayo Pues muchas gracias Por acogernos En tu casa Muy por favor Gracias a ustedes Por haber venido Hasta aquí Y de verdad que En nombre del grupo Pues gracias Y cuando ustedes quieran Pues estamos de nuevo aquí Estoy seguro que David Estallo polvo Por no poder estar aquí Porque él es un forofo Y ustedes lo saben De la canción Canaria Sí, claro Y esta muestra Que ustedes han hecho aquí Esta noche De esas canciones Recuperadas y demás No las ves siempre Y él esta noche Está en su casa Arrabiando No poder intervenir Y decir algo Porque es lógico Hablas con él Y se lo dice Es que si vamos Un momento Mira Y un momento Y cada grupo Perdona Cada grupo puede hacer Lo que crean convenientes Pero es que Desgraciadamente En la romería Debelingo Debelingo Una palca en el ojo Oye hay más canciones Y somos costeros Y Andrés Dice Muchas gracias A Tonona La Cubana Y felicidades A todo el grupo A mis buenos amigos Pacuco Miguel Toledo Y Araceli Un abrazo Para Agustín Que alegría Escucharlo Seguro Que los oyentes Estarán disfrutando Esta noche Del programa Un fuerte abrazo Para todos David Achuel Gracias Estaba pendiente Ya tu luego Lo complementas Con tu llamada Araceli Vale Pues David Ya hemos leído Tu mensaje Y siento que no Que no te hayan Atendido al teléfono Pues Seguramente Igual no sonó Pues vamos adelante Ya para finalizar Con esa Y esas parronderas De Gran Canaria Dame tu mano derecha Que yo te daré La mía Dame tu mano derecha Que yo te daré La mía Haremos una cadena Que dure toda la vida Que dure toda la vida Que yo te daré Que yo te daré La mía Que yo te daré Canario de Gran Canaria 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 ¡Fantástico, fantástico! Hemos disfrutado esta noche con el Grupo Loreto, ahora vamos, increíblemente. ¡Fantástico, fantástico!